Estamos acá para lanzar una edición especial del Bingo Catamarqueño. Es la primera vez que vamos a lanzar una versión otoño del Bingo, que se va a dar el 15 de abril, así como también lanzamos el año pasado una versión para el Día de la Madre, que fue la primera vez. Recordemos que se repartieron en su momento 17 millones a más de 70 o a 70 entidades beneficiarias, lo cual es un aporte muy interesante porque recordemos que las entidades sin fines de lucro son aquellas que nos ayudan al Estado a llegar a situaciones que a veces no es posible a través de la estructura del Estado. Entonces por eso creo que es muy importante seguir haciendo estos bingos y por qué no seguir ampliando la cantidad de bingos para este año, que de hecho este año tenemos pensado hacer seis, sería la primera vez que serían tantos y con esto obviamente estamos llegando a más gente porque a través de ustedes, que son las entidades, nos ayudan a cumplir con más objetivos del Estado. El bingo catamarqueño, ya esto lo hablamos varias veces, es un juego netamente local, un juego que está muy bien posicionado, es muy difícil en la industria del juego tener ese nivel de penetración que tiene el bingo catamarqueño y creo que es muy bueno que en esta nueva gestión de Capresca le estén dando la intensidad que le dan y que puedan replicarlo en momentos diferentes al tradicional de fin de año. Es bueno también saber que el bingo es un juego que todo lo que recauda lo distribuye, no hay ninguna intención de acumular dinero con la realización del juego, sino que tiene el objetivo claro de distribuir el 100% de lo que recauda en estas instituciones beneficiarios que hoy le va a tocar a ustedes, pero en otro momento fueron otras y vendrán otras. Quiero destacar que por eso me han dado el uso de la palabra, en esta oportunidad el bingo va a tener una especial atención sobre las cooperadoras escolares. El gobernador el año pasado nos pidió que desde el ministerio coordinemos un sistema de gobernanza en las escuelas que incluya la formación de cooperadoras escolares, llevamos formadas desde noviembre 240 cooperadoras escolares desde el ministerio y esas cooperadoras van a tener un empoderamiento dentro de los colegios que están teniendo, que van a participar del gobierno del colegio con un montón de situaciones que superan a lo que son los directivos de la escuela, mantenimiento de ilicio, actividades extra programáticas, que estamos realizando pruebas piloto, hemos estado pintando una escuela el fin de semana pasado, y ya en la anterior oportunidad que se realizó el bingo se dieron unos cartones a un grupo de cooperadoras y anduvo muy bien esa experiencia. Yo le agradezco muchísimo a la gente de la caja, señora ministra, que le den una oportunidad ahora realmente que quede institucionalizado, que este va a ser un bingo que va a tener una especial atención sobre las cooperadoras escolares. Muchas cooperadoras van a poder retirar cartones, que de hecho ya lo han estado haciendo, y van a poder fondearse con los fondos del bingo y poder realizar actividades en la escuela dirigidas por la asociación cooperadora, digamos por los padres. Así que yo creo que va a ser una experiencia muy interesante y Capresca está ayudando a que pueda llevarse adelante. Así que yo quiero agradecerles muchísimo, informar también a los medios de prensa que esto va a ser una experiencia novedosa. Vamos a ver los resultados en el transcurso de los meses. Gracias.